11 de la mañana con 3 minutos y ya lo tenemos en los estudios a Adrián Ulloa y a su papá bienvenido Adrián, hicimos levantar temprano gracias Alito por recibirme acá bueno Adrián como le contaba compite en equitación si no me equivoco, salta en caballo contanos Adri como te está yendo, como te está desempeñando me enteré que estuviste afuera de la provincia, de la localidad como te fue? la verdad que me fue muy bien, fuimos al sudamericano en Buenos Aires después fuimos al federal en San Juan saliendo tercero y cuarto la verdad que muy bien y muy contento bien tenés un caballo tuyo, propio, te lo prestan? no, propio propio, en este momento a donde lo tenés? en Neuquén esta hora en Neuquén bien, sabemos que es un deporte fácil para vos se te hace fácil o es medio difícil medio técnico? no, es más que nada técnica también pero bueno o sea, ya monto hace años claro y antes sí me ponía muy nervioso pero ahora ya estoy más tranquilo está bien entonces sos un competidor con nivel ya porque te fuiste a competir afuera de San Martín de los Andes representás a San Martín de los Andes también ¿cuántos días de preparación tenés vos para antes de salir a una competencia afuera de la provincia? lo que estamos haciendo ahora es que vamos todos los fines de entrenar a Neuquén hicimos todo eso hasta el sudamericano y igual podíamos entregar dos días nomás fue sábado y domingo después de la escuela no íbamos para allá bien y tenés cuesta porque tenés solamente dos días de entrenamiento ¿no es cierto? sí, sí para bueno para competir afuera y ser unas y competir en competencias importantes ¿no? y cuando viajas contanos fuiste a San Luis a competir y a Buenos Aires me decías a San Juan a San Juan bien ¿y cuántos días de preparación tenés vos para viajar a San Juan cuando te fuiste? y primero fuimos a Buenos Aires que ahí nos fuimos como una semana antes para el sudamericano bien y de ahí nos fuimos volvimos a Neuquén a buscar más caballos y nos fuimos y creo que tuve un día de entrenamiento y ya era concurso ah, muy bien ¿y cómo te fue? ¿cómo saliste? no, bien y si eran tres recorridos tres días de competencia en los tres en el primero hice cuatro faltas en los otros dos hice cero pero por el tiempo ganaron otros chicos ¿pero el puesto conforme? sí bien demasiado bueno lindo porque si estás conforme es porque quedaste bien y quedaste sí, quedaste bien sí, además eran los tres mejores de cada provincia ah, bien y ahora bueno pasamos al padre que le vamos a hacer unas preguntas también nombre y bueno presentación bueno, buenos días Leo muchas gracias por invitar a Adrián a tu radio no, por favor bueno, acá andamos contando un poco de toda la experiencia que vivimos porque la vivimos juntos gracias a Dios me tocó andar cerca de él así que fue una muy linda experiencia para los dos bien, vos vendrías a ser como el manager de Adrián ¿no es cierto? y mirá, en realidad el manager la, bueno su instructora la idea yo soy el que acompaña ahí y el que más que más está con él la logística vendría la logística bien y cuando se vayan van de viaje afuera de la provincia ¿reciben alguna ayuda? no sé nafta plata dinero algo para no no, mirá bueno los primeros viajes que estuvimos yendo a Neuquén y eso pero eso y un poco de nafta con intermedio de los chicos de deportes pero después uno se les complico se les vino otras cosas encima de ellos así que lo hacíamos a pulmón con la gente de San Martín de los Andes que fue la que nos apoyó con venta de fideos la fábrica de pasta El Morino que nos dio una mano muy grande haciéndonos toda la pasta y vendiendo a la gente que nos compró y que mucho apoyo de la gente de acá del pueblo de la ciudad la verdad que estaba muy contento con eso bien entonces también bueno tiene que ver muchas cosas la gente acá en San Martín porque gracias a ellos pudieron viajar a varias provincias y ciudades también ¿no es cierto? sí, sí fue todo gracias a pulmón gracias a la gente con su colaboración hacía que Adriancito pueda salir a hacer su deporte bien bueno lamentable lo que está pasando en el municipio porque son deportes lindos atractivos y nada tenemos a un joven que está empezando el semillero como diría yo y nada son tendrían que ayudarlo ¿no? tendrían que apoyar más al deporte juvenil y apoyar al joven ¿no es cierto? sí a Adrián y a muchos chicos más que justamente no solamente en este deporte pero hay varias disciplinas que bueno que justamente para que los chicos no anden en la calle ni nada por el estilo yo creo que tendrían que inclinarse más por ese lado del municipio los chicos de deporte no le dieron una gran mano la verdad que no no nos puedo quejar porque no todo depende de ellos claro ellos tienen más arriba gente que es la que manda claro y si ellos ellos están si no no les proveen a ellos ellos no pueden hacer nada por más que le pongan empeño claro bien bueno y cuando viajan ¿qué es lo que más necesitan cuando viajan a alguna provincia o algo por decirlo? el mayor costo es el animal tenemos que pagar el viaje cada viaje que hace la Buenos Aires o hasta San Juan o que hemos hecho porque esto venimos haciendo ya que hicimos como 5 viajes antes cada viaje eso el caballo solo tiene un costo de 15 mil pesos por viaje claro y ahí se suma la estadía de caballo el viaje nuestro la estadía nuestra o sea es un número si es un presupuesto bastante grande porque ya se te va con el transportar al caballo y bueno lamentable ¿algún teléfono para ayudar? el teléfono el 2-9-4-4 si 20-70-03 y el fijo de Aria bueno si decilo 4-22 si 2-38 bueno Adrián es un joven deportista que compite en equilación salta en caballo y se fue a competir afuera y fue a representar a San Martín de los Andes con la mejor manera salió en varios puestos conforme dentro de los primeros 10 y nada necesitás ayuda para seguir compitiendo ¿no es cierto? si la verdad que si y bueno esto no es no es nada barato y nada a Adrián le gusta este deporte y quiere seguir compitiendo más allá que sea Canza Martín o más allá que sea afuera quiere seguir compitiendo porque le gusta ¿no es cierto? si claro bueno el teléfono te lo repetimos 2-9-4-4 20-70-03 que es para ayudar a Adrián o si no el teléfono fijo 422-238 cualquier ayudita le vendría bien ¿no es cierto? claro y tienen algún evento programado para viajar y estamos pensando en hacer un bingo un bingo bien entonces nos avisan y nosotros le pasamos la info acá enseguida y la próxima competencia ¿tienen algo sabido ya dónde es? la verdad que no se sabe porque hay uno en diciembre pero hay que recuperar plata así que no creo que ah bien entonces más adelante entonces bueno atenta a la gente que está escuchando que más adelante se va a venir un bingo así los ayudamos a Adrián para que se vaya a competir y nada Adri muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a pasar ahora tu número de teléfono todo para que por ahí puedas recibir alguna ayudita bueno muchas gracias a vos Leo y a todos los que nos ayudaron siempre no por favor al padre también millón de gracias por traerlo y nada están invitados cuando quieras bueno Leo muy agradecido también a vos por tus minutos acá en la radio y bueno y otra vez agradecido a la gente de San Martín de los Andes y que la verdad que muy muy agradecido de todos bien Adrián Ulloa y el papá nos acompañan en el estudio y nos contaban algo de la competencia de equitación así que nada si nos necesitan ayudar te repito nuevamente el teléfono 2944-2070-03 o si no el fijo 422-238 cualquier ayuda le vendría bien le vendría bien llevo dentro el castiguitillo